Identificación bacteriana ¿Existen criterios que a mí me permiten realizar la identificación de las bacterias? Uno de los criterios es la observación macroscópica, es decir, todo lo que yo puedo ver en la colonia. La disposición, el tamaño de las colonias, la textura que presentan, las formas, si son redondas, si son planas, los pigmentos. Algunas, por ejemplo, producen pigmento dorado como el estafilococcus aureus y otras, un pigmento de color verde como la pseudomonas, entre otras características. Otro criterio es la observación microscópica. Eso es lo que yo veo a través del microscopio, usualmente las tinciones, que me permiten ver formas, si son cocos o si son vacilos, la agrupación, si están en pareja, en cadena, si presentan esporas, si tienen cápsulas, si tienen flagelos, entre otros. De acuerdo a su metabolismo, que son las llamadas baterías bioquímicas o todas las pruebas de identificación que hemos utilizado, como ser el TSI, la urea, el citrato, todo eso, que de acuerdo a las características bioquímicas que tiene la bacteria, toman uno u otro color. Y finalmente otras propiedades dentro de las cuales podemos citar la resistencia a antibióticos. Como saben ustedes en el antibiógrama, nosotros definimos a qué antibióticos es sensible y a cuáles es resistente una bacteria. Tinciones. Tenemos la tinción de gram, que ya conocen el procedimiento. Presenta cuatro colorantes. El primero se denomina cristal violeta, que es el que tiene la función de teñirme a los gram positivos. Por eso es que se tiñen de color violeta o azul cuando son gram positivos por este colorante. Luego está el lugol, cuya función es de mordiente o fijador, lo que hace es fijar este colorante a la pared de la bacteria. Luego el decolorante, que en nuestro caso es un alcohol acetona, que lo que va a hacer es eliminar el exceso de los dos colorantes anteriores. Y finalmente la fucsina o safranina, que es la que me va a teñir a los gramos negativos, que es el colorante de contraste. Todo lo que no se teñó de lila se va a teñir de color fucsia. Luego tenemos la tinción de ciel. Esta que tiene de diferente, que se utiliza para aquellas bacterias que tienen una pared celular rica en ácidos grasos y por lo tanto son difíciles de colorear o de distinguir a través de una tensión de gramos. Tiene tres colorantes. Fucsina fenicada, paraciel. El decolorante, que es el alcohol ácido o ácido clorhídrico. Y el colorante de contraste, que es el azul de metileno. Importante aquí, la flameada de la fucsina fenicada con la finalidad de que el colorante pueda atravesar las paredes. Ya porque con el calor, las paredes se abren para que el colorante pueda ingresar. Una vez que enfría, se vuelven a cerrar y de esta forma no se decoloran. Por eso es que son ácido-alcohol resistentes. Son resistentes al ácido y al alcohol. Y finalmente se utiliza el azul de metileno como colorante de contraste. Es decir, que todo se me va a teñir de azul, excepto los vacilos ácido-alcohol resistentes que estoy buscando. Los medios de cultivo. ¿Qué vendrían siendo? Básicamente nosotros tenemos que las bacterias son pequeños microorganismos, por eso se llaman microorganismos, que por sí solos me brindan muy poca información. Entonces, ellos se agrupan formando poblaciones que crecen en un medio de cultivo y se conocen como cultivos. ¿Qué viene a ser entonces un medio de cultivo? Es una mezcla de sustancias, pudiendo éstas ser naturales, sintéticas o semisintéticas, que le va a permitir crecer y reproducirse a los microorganismos. O que al menos los mantiene vivos para que nosotros los podamos observar y podamos diferenciar y distinguir con las pruebas para saber de qué microorganismo se trata. ¿Qué características tienen que tener estos medios de cultivo? Temperatura adecuada. Generalmente lo ideal es de 35 a 37 grados centígrados. Hay algunos que requieren temperaturas un poquito más bajas y otros que aguantan temperaturas un poquito más altas, entre los 33 y los 42 grados centígrados. Un grado de humedad mojado no me sirve, tiene que mantener cierto grado, tiene que presentar nutrientes y factores de crecimiento de acuerdo al microorganismo que yo quiero que crezca en esa zona. Si a mi bacteria le gusta la sangre, pues le voy a agregar sangre. Si mi bacteria requiere factor 10 para crecer, le voy a agregar el factor 10. Yo tengo que darle las condiciones para que el microorganismo o la bacteria que yo estoy buscando pueda desarrollarse tal y como lo haría en mi organismo. Presión de oxígeno, algunas requieren oxígeno, otras no. Y el pH que igual, algunas requieren pH ácidos, otras neutros y otras alcalinos. Los medios se clasifican por su consistencia en medios líquidos, que son aquellos que no contienen solidificante. Generalmente no permiten el aislamiento de colonias, simplemente se puede apreciar su presencia por la turbidez que presenta. Los sólidos, que incluyen bastante agar, concentraciones de 1.5 a 2%. Y los semisólidos o los blandos, que tienen agar, pero en concentraciones un poco más inferiores, 0.3%. Ejemplos, aquí les puedo mencionar el VHI, que es un medio de enriquecimiento, es líquido. Aquí podemos mencionar agar sangre, agar chocolate, agar maconkey, TSI, citrato. Dentro de los semisólidos que ustedes conozcan, está el CIM. Recuerden que no es del todo sólido, por eso es que permite observar ahí el movimiento de la bacteria. También se clasifican por su función. Pueden ser medios de enriquecimiento. Generalmente son medios líquidos, ya les dije el VHI. Que es un medio de enriquecimiento. Simplemente le ayuda a la bacteria a replicarse, a proliferar. Medios selectivos, que son medios sólidos. Que lo que hacen es favorecer la multiplicación de algún microorganismo. Por ejemplo, tenemos nosotros maconkey, es un medio selectivo. Porque solo permite que crezcan vacilos gram negativos. Los cocos se mueren. Medios diferenciales permiten distinguir entre dos o más bacterias de acuerdo a las características metabólicas que tiene esta. Por ejemplo, toda la galería. Tienen ahí el ejemplo urea. Me permite diferenciar entre los que presentan la enzima ureasa y desdoblan la urea en amoníaco más dióxido de carbono y los que no. Los que sí lo hacen, se tornan de color fucsia. Los que no, se quedan de color amarillo. Métodos de siembra. Tienen aquí una infinidad y pueden encontrar muchos más. Generalmente, los que más hemos utilizado nosotros durante esta práctica han sido este de aquí. Que se utiliza para hacer antibiogramas, pero que tengo que sembrar en toda mi caja. Si ustedes se fijan, en tres direcciones diferentes. También hemos utilizado este, que es por agotamiento. Que yo siembro aquí, siembro aquí, aquí y aquí. ¿Qué es lo que se espera? Que aquí me crezca una masa porque había bastantes bacterias. Y aquí se vayan haciendo más alejadas, más alejadas y mucho más fácil de sacar. Otra opción es sembrar así. Puedo dividir en dos mi caja y sembrar a un lado, sembrar al otro. Pero la siembra es variable y va a depender si les dan la opción de ustedes y que ustedes definan con cuál de ellas quedan más aisladas sus bacterias. Para que sea más fácil hacer las pruebas de identificación. Y si ya tienen una metodología en el lugar donde ustedes van, pues hay que cumplirla. Cuando se trata de siembra en tubo, sabemos bien que si es un tubo inclinado, la siembra debe ser, en el caso de las galerías, por ejemplo, tengo que picar y estriar en muchos. En algunos, como el citrato, por ejemplo, la urea no necesito picar. Entonces simplemente se realiza una siembra en el pico. Cuando son medios rectos como el sim, simplemente se realiza un pinchazo, una punción limpia y se vuelve a sacar por el mismo lugar. Ahora bien, ¿qué es un antibiograma? Este es el tema que estamos viendo en esta semana en laboratorio también y que lo vamos a continuar y concluir la siguiente. Básicamente, ¿cuál es la función del antibiograma? Establecer un plan terapéutico individual. ¿Qué significa? No le sirve el mismo antibiótico a mí y a mi vecino. Puede que a mí me funcione y a él no. Entonces, ¿qué es lo ideal? Hacer un antibiograma para que yo le dé el antibiótico correcto. El que realmente le va a funcionar. Elaborar programas orientados al uso racional de antibióticos. ¿Cuál es el fin? Evitar la resistencia. Si se usa de manera adecuada, de manera racional, se evitan los mecanismos de resistencia. Porque si yo le doy al paciente sin hacerle antibiograma y no le funciona, ¿qué es lo que está haciendo? Se aceleran la capacidad de la bacteria de producir su mecanismo de resistencia y le va transfiriendo esos genes a nuevas bacterias y la resistencia crece. Existen dos métodos para hacer antibiogramas. El método cuantitativo, que es un método de dilución. Y el cualitativo, que es un método de difusión en agar, que es el que nosotros venimos haciendo en laboratorio. El método de dilución, o cuantitativo, consiste en que nosotros vamos a determinar el crecimiento de una bacteria frente a concentraciones decrecientes de un antibiótico. ¿Qué quiere decir? Es decir, nosotros lo vamos a evaluar de acuerdo a la aparición de turbidez. Fíjense, los tubitos que yo tengo aquí son cinco. Todos tienen la misma cantidad de VHI. Digamos que tienen dos ml de VHI cada uno, medio enriquecimiento. Y cada uno además tiene una colonia bacteriana. Bueno, el ejemplo que ustedes tienen aquí es con un hongo. Pero nosotros nos vamos a imaginar que tiene una colonia cada uno. Entonces, los cinco tubos son idénticos. ¿Qué vamos a hacer de diferente? Que vamos a utilizar un antibiótico, penicilina, supongamos. Y aquí le vamos a poner... Y aquí no le vamos a poner penicilina porque este va a ser nuestro control positivo. Si no le ponemos, ¿cómo sería mi control positivo? Tiene que hacerse turbio porque está solo la bacteria. Y la bacteria tiene que replicarse y al replicarse se hace turbio. A este le vamos a poner 0,5 de penicilina. A este 2 gramos. A este 64 microgramos. Y este es mi control negativo. Solamente tiene VHI. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando yo voy a considerar que esa es la concentración que hasta ahí creció mi bacteria, donde deje de apreciarse turbidez. En mi caso sería este. Porque fíjense, este está turbio, turbio, turbio. Aquí ya está clarito. Se parece a mi control negativo. Entonces, para mí, el tratamiento adecuado para el paciente es darle 64 miligramos de penicilina. Con eso se va a aliviar. En eso consiste el método de dilución. Yo le doy un número, un valor. El método de difusión, en cambio, es el método que más empleamos en laboratorio. Se trabaja a partir de un microorganismo que ya se aisló y es identificado, un cultivo puro. Entonces, nosotros utilizamos el método de Kirby-Bauer, se llama, en el que la idea es enfrentar bacterias frente a antibióticos con concentraciones conocidas. Que están impregnados en papel filtro. Y verificar si gana el crecimiento la bacteria o si gana la eliminación de la bacteria. Es decir, no la deja crecer el antibiótico. Entonces, si yo veo así al día siguiente, esto significa resistente. ¿Por qué? Porque no hay alo. Esto es sensible. Fíjense, hay un alo. Hay un espacio en el que la bacteria no pudo crecer. ¿Por qué? Porque el antibiótico no la deja. Entonces, la bacteria es sensible al antibiótico. Ese antibiótico le sirve a mi paciente. ¿Cómo se realiza? Tomamos de 3 a 5 colonias. Las más aisladas siempre. Y preparamos nuestro inóculo y estandarizamos la suspensión. Hay dos métodos al que nosotros hemos utilizado. Es la suspensión directa de las colonias. La turbidez de esta suspensión debe ser ajustada o estandarizada al estándar 0,5 de McFarland. Es decir, de 0,08 a 0,100 de absorbancia. Es lo mismo. Y es un grado de turbidez. Que antes se medía al ojo y hoy en día se mide con espectrofotómetros, con stat facts. En la fase logarítmica de crecimiento, lo que se hace de paso extra, digamos, es colocar de 3 a 5 colonias en un caldo, que yo voy a utilizar en lugar de solución fisiológica. Se incuba a 35 grados y después de incubado por 2 a 6 horas, recién se mide para llegar a esa concentración. En cambio, la suspensión directa que decíamos, que es la que nosotros hemos aplicado en laboratorio, se estandariza el inóculo con 3 a 5 colonias. Se ajusta en ese momento la turbidez y yo no llevo a la estufa. Y se estabiliza durante 15 minutos. Y se realiza la siembra. Les decía, la técnica se llama el método de Kirby Bauer. Los discos deben de colocarse a temperatura ambiente durante 1 a 2 horas antes de realizar la colocada. El agar de elección es el agar Muller Hinton. ¿Cómo se hace? Básicamente preparamos el inóculo. Luego introducimos un hisopo, mezclamos bien. También exprimimos en la pared para eliminar el líquido en exceso. Y luego sembramos en el Muller Hinton en 3 direcciones diferentes, lo más seguido posible. Y eso se lleva, bueno, se le coloca los antibióticos con ayuda de una pinza. Colocamos y ejercemos un poquito de presión. Los discos van a depender del tipo de infección, si es hombre, si es mujer, de la edad de mi paciente. E incluso de la disponibilidad que yo tenga en ese momento en el laboratorio. Tenemos también la forma automática de colocar los discos, que es con estos aparatitos. Nosotros colocamos ahí nuestros discos volcados. Y una vez que sembramos a mano, simplemente colocamos esto encima de la caja. Y ejercemos presión en el centro. Y caen todos los discos dispuestos. Y nosotros solo presionamos un poquito con la pinza para que se pegue al agar. Al día siguiente, que es lo que hacemos, medir los halos. Nosotros medimos y anotamos el valor. Este es el aparatito que se utiliza para medir. Se llama calibro. Sin embargo, si no tengo la disponibilidad de un calibro en el laboratorio, podemos utilizar la regla, porque ambos me miden en milímetros. ¿Cuál es la forma correcta de medir? Como la ven en esta imagen o en la de acá. De extremo a extremo, pasando siempre por el centro de mi disco. Porque si a mí se me ocurre medir por aquí, a mi compañera por aquí, a mi otra compañera por acá, ella me va a decir mi de 10, yo le voy a decir mi de 15, la otra me va a decir mi de 12. En cambio, si medimos de esta forma, no importa si lo hacemos cruzado o como sea, pasando siempre por el centro, vamos a tener la misma medida, porque es un redondo perfecto el que se forma. Este de aquí sería un agar Muller Hinton con agregado de sangre. Fíjense, cambia color rojo. Es un streptococcus neumonis, es alfemolítico. Es más complicado realizar la lectura porque no hay la transparencia que tenemos aquí. Entonces, este lo puedo yo leer volcando la caja, sin destaparla en la parte de atrás, puedo medirlo. En cambio, en el agar sangre no. Tengo que destapar, bueno, el Muller Hinton con sangre, tengo que destapar y medir por dentro, porque al otro lado no se ve nada. Y como les decía, se mide de extremo a extremo, pasando siempre por el centro del disco. Si mi disco no tiene halo, no significa que el valor sea cero. Y aquí mide 17 milímetros, aquí dice 6. ¿Por qué? Porque el tamaño del halo, perdón, del disco es de 6 milímetros. Y se debe de tomar en cuenta, porque nunca van a encontrar crecimiento sobre el disco. Entonces, hay esos 6 milímetros. Y luego buscamos en mi tabla, de acuerdo al antibiótico, si es sensible, si es intermedio o si es resistente. Si suponemos que la imagen anterior era de una clindamicina, por ejemplo. A ver, no, no tenemos. De un cloranfenicol. Decía 17 el valor. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Buscar cloranfenicol para esa bacteria y buscar 17. Aquí está 17. ¿Qué dice? Intermedio. Entonces, yo le voy a informar al médico. No sé, supongamos que es una Echerichia coli. Echerichia coli y en su antibiograma. Intermedio. Cloranfenicol. Y así de cada uno de los antibióticos. Para eso utilizamos el libro de la CLSI, donde están los valores de todos los antibióticos. Porque fíjense que cada uno tiene un valor diferente de resistencia, de intermedio y de sensibilidad. E incluso depende de la bacteria. Puede ser que la ampicilina tenga estos valores para Echerichia coli. Pero para Staphylococcus aureus, sus valores son otros, del mismo antibiótico. El método del ITES es un método un tanto más nuevo, donde prácticamente se combinan las dos técnicas. Si se fijan, es papel filtro, pero ya no es en redondo. Ya no es en redondo, es en tiras. Y además, ¿por qué es mezcla? Porque fíjense que la tira tiene diferentes concentraciones. Es como si le pusiéramos a un tubo las diferentes concentraciones, como habíamos visto en el método de dilución. Por eso les digo que es un combinado. Les va a dar un halo, pero yo con el halo donde empieza, fíjense esta abertura. Desde ahí ya le puedo decir al médico, ah, su paciente es sensible a 1.5 microgramos de eritromicina. Entonces, de 1.5 en adelante, cualquier concentración le va a servir. No le digo solamente como en Kirby Bauer. Sensible a eritromicina. Pero no le estoy ayudando, no le estoy diciendo cuántos gramos. Aquí sí. Por eso es un método combinado.